Hola, Vero. Exactamente, estamos de recorrida por uno de los barrios que más crece en la ciudad. Estamos en el barrio Nayades a propósito de una actividad que nos parece bien interesante para que todos veamos y tengamos la posibilidad de reflexionar a final de cuentas. Vení, Gusti, nos vamos acercando. Vamos a visitar una obra, una obra que tiene una particularidad. No es que está hecha, es construcción en seco, pero no es esa la particularidad que venimos a ver, sino, ¿quién está construyendo? Estamos con un equipo de constructoras, son todas mujeres, y vamos a charlar un poquito con ellas, así que nos espera acá. ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero gracias por recibirnos. No, de nada, gracias a ustedes. Contanos un poco lo que vamos a ver ahora. Bueno, esta es una construcción en seco, Steel Frigning, en realidad es su nombre, y es 100% mujeres. Nosotros tenemos también el guía, en realidad nuestro jefe, que siempre viene, nos dice más o menos dónde tenemos que ir, pero básicamente aprendimos con esto. Nos metimos de lleno con esto y vamos aprendiendo en el proceso, tampoco es que hay que tener experiencia, sino... Mirá, no quiero empezar con los prejuicios, pero me parece que por lo que se ve es una obra mucho más prolija que las obras de los varones. ¿Vamos y visitamos? Un poco, un poco, sí, sí, por supuesto, adelante. Bueno, Vero, vení, nos vas a ir acompañando, nosotros vamos a estar viendo un poquito por acá. Perdón, les damos la espalda. Bueno, contanos, ¿cuántas compañeras tenés acá? ¿Cuántas están? Bueno, ¿dónde va? La puerta es por allá, entramos por la puerta. Acá, esta es la puerta principal. Vamos por la puerta. Pase. No vamos a dejar de ser galantes, primero las damas. Esta es la puerta principal. Ahí está. Igual, pará que nos vamos a desconstruir, Gusti, porque les dije primero las damas, pero la verdad que hacen un trabajo que yo no podría llegar a hacer. Contanos un poco lo que estamos viendo. Hola, chicas, ¿cómo están? Hola. Nos miraron con cara de pocos amigos como diciendo, estamos trabajando nosotras, no nos interrumpan. Claro, claro, sí, la agarraron trabajando. Bueno, esto es lo que nosotras hacemos, nos gusta, nos gusta. Hay muchas chicas que les gusta. Bueno, esto es lo que estás viendo ahora. Todo construcción en seco, todo cosas en seco. Las chicas acá, por ejemplo, están haciendo lo que es la ventana, la parte de la cocina. Nosotras en total acá somos ocho. Ocho. Somos ocho mujeres. Tenemos la idea también de que se agrande un poquito más. Eso igualmente, después de eso lo va a ver el jefe. Está perfecto. Pero sí, bueno, ellas son mis compañeras, están haciendo la ventana de la cocina. Bueno, la verdad que, ¿qué te querés pasar, Gusti? Decime, no importa, dale, dale, no hagamos líos. Perdón, estamos haciendo en vivo. Bueno, están haciendo distintos trabajos. La idea es que ustedes se ocupan absolutamente de todo hasta que la obra queda completamente terminada. Sí, sí, sí. Tenemos obviamente una guía que nos va diciendo más o menos dónde vamos porque ninguna de acá es que estudiamos para esto. Venimos a aprenderlo en el momento. Esto es cuestión de práctica. Bueno, pero la construcción, la albañilería es un oficio. Claro, se hizo. Se aprende andando. Tal cual, sí, sí. A ver, pará, 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 ya vengo, quiero aprovechar y consultar. Mirá. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo está usted? Bien. Bueno, no te quiero desconcentrar. En este momento, ¿qué estás haciendo? Estoy marcando los tirantes para cortarlos a 60, así que quedan todos, digamos, alineados y podemos tirar más chimbre. Perfecto. ¿Hay algún trabajo duro que dice, no, esto no lo hacemos nosotros? Porque estuvimos chismoseando un poquito en redes sociales, haciendo pozo, haciendo laburo, que por ahí varones hacemos y después estamos llorando como una magdalena porque nos duele la cintura. No, no. Nosotras hacemos todo acá, todo hacemos todas. O sea, enterramos en los aros, ponemos el durlo, ponemos más chimbres, todo nosotras. Bueno, muchas gracias. No. Muchas gracias. La dejamos seguir trabajando. Y sabés qué, quería aprovechar para preguntarte en este sentido, porque me imagino que este es un empleo como tenemos nosotros el nuestro, que eventualmente trabajamos en un canal. Después, cuando llegás a casa, te pasa que, no, ¿sabés qué? Yo eso no lo hago, ¿me entendés? O los chicos se hacen la tarea sola. ¿Cómo es la diaria? No, no, no. Hacemos lo que la mujer normal, que no sé cómo llamar, tampoco lo voy a decir normal, pero tenemos hijos en casa, llegamos, tomamos matens, los ayudamos a los chicos a la tarea, limpiamos, lavamos la casa. Es normal, no, no tenemos, va, por lo menos yo no tengo nadie que me cocine todavía, pero va a tener que venir a cocinar cuando yo se vaya a trabajar. Ahora, claro, alguna tiene un marido que la mira con cara de qué vamos a comer hoy, y este con cara de, claro, porque me imagino que vos decís, vos hay que trabajar, no sé, trabaja en el banco. Decís, yo tome la obra todo el día, cocina vos. Claro, no, acá no hay discurso. ¿Seguimos recorriendo un poquito? Vamos. Bueno, contanos un poco a propósito de esta situación, cómo surgió la idea, la iniciativa, porque si bien es un trabajo como el todo, no deja de ser innovador lo que están haciendo, y sobre todo lo que también plantea un mensaje, ¿no? En época, Gusti, no te pierdas. ¿Y dónde está? ¿Viste? Bueno, lo que te decíamos, que es una situación que deja un mensaje también, ¿no? A propósito de que es una actividad que se presume más para varones, y la verdad que como vemos se hace, se hace con calidad. Claro, claro, porque viste que hay dos construcciones, la tradicional, que son los ladrillos, y todo eso, tengan cuidado acá. Vamos hasta acá, que si no se nos va a complicar, para allá, nos quedamos por acá. Sí, por lo cual a la vuelta tenemos alastos. Ah, bueno, dale, dale, Gusti, adelante vos, ¿querés? ¿Nosotros vamos charlando? Está bien. Bueno, pero la verdad que el lugar se ve buenísimo, todo prolijo, y nos decías, ¿hay distintos tipos de construcciones? Claro, lo que es el material, ladrillos, y bueno, también tenemos esto, que hacer construcciones en seco no es un trabajo tan pesado para que nosotros lo podamos realizar. Y esto en verdad nació porque, bueno, mi papá es el contratista, él es el que quiso armar todo esto, y en principio fue porque tiene este concepto de que las mujeres pueden, las que somos prolijas también, somos más detallistas en cosas que también, eso es una de las cosas que se necesita para hacer una casa, hay que ser detallistas. Así que surgió esto y le dimos para adelante, obviamente. Y ya hicimos una casa, ya se está por entregar, hay algunos detalles todavía que quedan, esta ya es la segunda casa que estamos haciendo. Bueno, la verdad que nos parece buenísimo el laburo que están haciendo, más allá que la casa se ve que va a quedar muy linda, que el diseño está bueno. Sí, le falta un poquito. Hoy en la mesa de reacción hablábamos, bueno, sí, igualando las tareas y demás, no tiene que ver con la actividad que es más pesada o menos pesada. Si no, me imagino, te pregunto esto, sobre la mirada de los otros, es un barrio donde se construye mucho. Sí. Los colegas de ustedes, de otras obras vecinas, miran, se sorprenden. Sí, 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 acá tenemos varias obras y pasan las camionetas justamente por esta calle y claro, sí, te miran, sí, sí, sí te miran. Pero no hay, es más que nada una mirada con sonrisa como diciendo, guau, te estoy viendo trabajar a vos que sos mujer, no hay un prejuicio. Una de las cosas feas que pasaba cuando una chica pasaba caminando por la zona, estoy mal, usted y acá decime, ¿querés que continuemos? Sí, sí, sí. Una de las malas cosas que pasaba, o que lamentablemente sigue ocurriendo, es que por ahí cuando una chica pasaba por una obra, le gritaban alguna barbaridad. ¿Viste? Sí, es verdad, sí. Si pasa algún muchacho por acá, alguien, no, bueno, te lo tengo que preguntar. No, sí, sí. Alguien le, claro, por ahí algún andamio se escucha algún, no sé, papirri, no sé. No, 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 nosotras no. Bueno, está bien. Bueno, en principio porque ya, la verdad que es algo viejo, yo la verdad que nosotras como mujeres también pasamos adelante alguna obra y ya no se escucha tantos gritos como antes. Pero no, nosotras no, no lo vamos a hacer. Sí saludamos. Ay, todo bien, ¿qué hacer? De todos modos tampoco lo podemos comprobar, ¿no? O sea, yo me quedo con lo que vos me decís, pero... Pasan días sin camioneta. Bueno, che, muchísimas gracias por la recorrida, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes por venir y bueno, también esto es para que las mujeres se animen, ¿no? Porque, bueno, también tienen varios cursos para hacer, si es que quieren, se pueden anotar en los cursos que hay, pero también se puede hacerlo sola. Esto es más que nada para que el contratista también esté, sabiendo que nosotras podemos, se puede hacer esto. Bueno, muchas gracias. No es difícil. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Nos avisan cuando es el asadito de fin de obra. Olvídate. Olvídate. Ahí estamos, perfecto. Muchas gracias. Pero hasta acá nosotros, te digo, la verdad nos encantó venir, no solo por la dinámica de trabajo, la onda que hay, como en todos los equipos, pero bueno, esperemos que lo hayan disfrutado también todos desde casa.